¿Estáis? ¿Me habéis echado de menos? ¿Cuántísimo tiempo? Literalmente 30 o 40 minutos desde que he grabado el primer vídeo, lo he subido y Yonki me ha dicho Cacesin, eres gilipollas, te has dejado esto y esto, ¿y o cómo? ¿Dónde está esto y esto? Pues está escondido por el juego Voy a tener que empezar a revisar cuando haya alguna actualización, absolutamente todos los espacios que haya escondidos dentro del jueguito porque esconden cosas, y esconden cosas bastante importantes, entre ellas la que habréis visto en el título, que sinceramente me hace muchísima ilusión la vuelta de este modo de juego que llevaba pidiendo ya bastante tiempo, ¡bien! ¡Maijiro! ¡Bien! ¡Bien! Empiezas a hacer las cosas por lo menos medianamente bien ¿Quedan cosas por apañar? ¿Quedan cosas por hacer mejor? Pero empezamos a traer cositas que son importantes, gente vuelve el mock trial y me diréis Cacesin, ¿cómo lo sabes? No lo pone nada, no pone nada en el texto, no pone nada en la actualización, no pone nada en la publicación de Twitter, no, no pone absolutamente nada, sin embargo, ya sabéis que este juego cuando introduce cositas en el mismo, pues muchas de ellas las podemos ver directamente básicamente aunque no estén activas, ¿no? cuando aún no podemos acceder a ellas como sabréis esto es bastante más notable cuando va a salir un personaje nuevo que aquí aparece el personaje nuevo en cuestión, ¿no? Pues imaginaos que el personaje que va a salir mañana sería Sigaraqui, pues Sigaraqui ya estaría aquí desde este día y aparte también estaría en la tienda de los chips los chips de dicho personaje, ¿no? Cosa que me hace pensar aún más fuerte el hecho de que seguramente mañana no tengamos los nuevos personajes de la película ¡Pero oye! Tenemos cosas bastante interesantes, ¿no? Y de hecho podrían ser las que vamos a ver hoy aquí Vamos a dejar el tema del mock trial para el final y vamos a hablar del tema cartitas y es que también tenemos más información y más detalles en forma de cartitas y es que si nos vamos a la colección veréis que ya han añadido la nueva carta del juego que es nada más y nada menos que esta de por aquí Roddy, una carta que está 100% pensada para suportear y que me parece una auténtica maravilla para personajes como Momo para personajes que no están tan centrados en el DPS sino en gelpear en el DPS de tus compañeros y es una carta que espero que podamos conseguir si no recuerdo mal es precisamente la de los assets que os he puesto antes de hecho lo voy a poner por aquí sí, es exactamente la de los assets así que aquí tendríamos esta nueva carta lo cual me hace muy, muy, muy feliz de verdad, está muy chula para personajes como Momo es realmente increíble cuando, bueno, incrementa el ataque de todos los aliados en un 28% y recupera un 0,4% de vida cada 3 segundos durante 15 segundos está muy bien, o sea, de verdad es una auténtica barbaridad para suportear, es una maravilla ¿Cuál es el pequeño detalle también de esta carta? que como estáis viendo por aquí es la carta número 96 nos queda la carta número 95, 94 y 93 ¿eso qué quiere decir? pues que esos 3, esas 3 cartas podrían ser los slots de Deku Caminari, Caminari con la gara de Deku, Todoroki y Bakugo 3 cartas únicamente para 3 personajes cuando por norma general por cada personaje tenemos 2 cartas puede ser, es totalmente factible y de hecho, esto lo estaba hablando con Yonki e incluso él llega a la misma conclusión que yo y es que cuanto menos tengamos que sacar mejor sí que es cierto que si nos las regalan sí que es cierto que si son farmeables pues oye, tener todas las cartas mola pero si por lo que sea vamos a tener que sumonear por ellas y necesitamos muchos recursos para sumonear por ellas por cierto, esto está muy alto yo prefiero que sean las mínimas posibles ¿vale? pero bueno, esto como siempre es mi opinión no sé qué pensaréis vosotros dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis podrían ser cartas totalmente aleatorias del palo cartas de 4 o 5 estrellas nuevas que podrían implementar con el evento de la película podría ser y que luego las siguientes sean, por ejemplo a partir de la 96 pues 97, 98 Deku, 99 y 100 Bakugo, 101 y 102 Todoroki podría ocurrir perfectamente así que tampoco voy a cantar victoria ni a confirmaros nada porque podría funcionar de otra manera ¿no? pero de igual manera esta peli o sea, esta peli esta carta es increíble imagino que será free to play que la podremos conseguir totalmente gratis o eso espero porque está muy bien y encima pues insisto te viene bien para cualquier persona para gente que acaba de empezar a jugar para gente que llega a nivel 60 y que tenga problemas para hacer DPS esta carta os va a venir increíblemente bien porque si tú no pegas mucho pues por lo menos tus aliados sí lo van a hacer y les vas a estar busteando constantemente así que increíble dejamos este tema a un lado ya tenemos las cartas totalmente controladas ahí tenemos 3 slots bastante peliagudos bastante misteriosos dejadme en los comentarios insisto qué es lo que creéis que va a ser pero ahora nos vamos con lo más importante y lo más interesante lo que más ilusión me hace y es nada más y nada menos que el mock trial ya sabéis que para mí ha sido uno de los modos de juego más interesantes que ha traído el que ha traído el jueguito y por desgracia no le di la importancia que se merecía ¿por qué? porque no lo jugué apenas tuve bastante bastante lío en ese momento y ya sabéis que mi forma de ver este modo de juego sería que cada mes tuviésemos un nuevo mock trial en el cual pues bueno conseguir enfrentándonos con distintos personajes a las mismas oleadas es que no hace falta ni que sean distintas para que ni siquiera sea complicado entre comillas programar el modo de juego y tengas que estar cambiándolo constantemente no hace falta siempre ponme las mismas oleadas sin embargo mock trial ya sabéis que es un modo de juego por así decir roguelite tenéis información en el canal al respecto y de hecho lo que voy a hacer va a ser revisar cuando salió el anterior porque ya tenemos claro que va a salir el siguiente y esto es algo que me hace mucha mucha ilusión de hecho voy a buscar directamente voy a buscar directamente para saber cuando salió y salió hace un mes según esto así que voy vamos a darle al vídeo vamos a darle al pausa y salió el 2 de septiembre bueno hace un mes no salió salió hace ya dos meses porque seguramente el modo si se activa igual se activa mañana o incluso la semana que viene no las tenemos todas con nosotros pero lo que sí que sabemos es que es 100% confirmado tendremos el mock trial porque como estaréis viendo por aquí tenemos los logros de Deku y los logros de de Momo que fueron los primeros personajes del mock trial y si bajamos un poquito más tendremos dos nuevos logros de mock trial que son nada más y nada menos que el logro de Kirishima y el logro de Stain gente me encanta de verdad me encanta me parece increíble me parece una maravilla estoy súper contento por el regreso de este modo de juego porque me da rabia en su momento no le di todo no le di todo lo que me hubiese gustado y tengo muchas 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 ganas Stain es un personaje con el que creo que nos lo vamos a rushear muy fácil y luego Kirishima pues sí que es un poco bastante más pesado pero bueno haremos todo lo posible para enfrentarnos a este modo de juego y lo jugaremos seguramente en directo que tiene también muy buena pinta gente ya sí bien 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 empezamos bien empezad a regalar cositas empezad a volver con estos modos de juego por favor ya va tocando ya va tocando traernos cositas traernos de vuelta al mock trial de verdad muy animado muy animado más animado que nunca con este jueguito como siempre bueno más animado que nunca no pero más animado que en los últimos meses con este jueguito empieza a hacer cosas medianamente bien y esperemos sobre todo que después de la película esto sea un punto de inflexión y empiece un contenido estable constante de este tipo porque es lo que los jugadores se merecen de verdad por lo pronto nos vamos a despedir por aquí quiero pensar que los movimientos comunitarios a pesar de que no han sido muy multitudinarios y esto es así en los cuales pedíamos ciertos cambios al juego mencionando a las empresas ya sabéis que esto ya lo hice en su momento no pues queremos más mapas dental queremos más mock trial espero que esto haya valido la pena y que realmente hayan escuchado a la comunidad y solo faltaría saber si se añadirán más mapas al cop esperemos que sea uno de los posibles futuros puntos que tendremos en las actualizaciones de My Hero Academia Strongest Hero me voy muy contento gente queda poquito para el resurgir o por lo menos un mes o un par de meses muy buenos de My Hero Academia Strongest Hero y eso me hace bastante feliz y nada más mañana con más videitos confirmaremos que es lo que todo que es todo lo que entra en el jueguito nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Chau Chau